Consulado Abierto, un podcast de asesoría para mexicanos en el extranjero, por el doctor Antonio Mesa Estrada. ¿Cómo afecta la cancelación del programa DACA a los Dreamers? Son más de 750 mil jóvenes indocumentados cuyas vidas se verán afectadas por la revocación del programa DACA por parte del gobierno estadounidense, el cual les permitía trabajar legalmente y frenar su deportación. La cancelación de este programa establecido por Obama en 2012 perjudicará a 622 mil mexicanos, quienes llegaron a Estados Unidos cuando no habían alcanzado los 16 años y estaban bajo este plan migratorio. Aunque el programa llamado Acción Diferida para los Llegados en la Infancia por sus siglas en inglés, DACA, no ofrece un estatus legal permanente, ni supone un paso para obtener la ciudadanía, el gobierno de Trump ha decidido cancelar este beneficio. Ahora, el Congreso tiene seis meses para entregar una resolución a la revocación. Mientras eso sucede, los jóvenes no podrán emitir solicitudes para obtener el beneficio. Sin embargo, los DIMMERS que son parte del plan migratorio y si se les vence antes del 5 de marzo de 2018, pueden renovarlo antes del 5 de octubre de este año para alargar el beneficio por dos años más. Es importante que si usted vive en México y tiene familiares dentro del programa DACA, debe comunicarles que pueden renovar su permiso bajo las condiciones antes mencionadas. Para hacer contacto con el Dr. Mesa Estrada a través de Facebook, puedes encontrarlo como Antonio Mesa, también en Twitter en arroba Antonio Mesa E, y por correo electrónico en la dirección antonio.mesa.estrada.gmail.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!